Como la vida, como la vida dura, como la vida dura, como la vida solamente se queda en la acera Como la vida dura solamente la vida callejera en medio de la espera Como la vida solamente se te acaba la salida Solamente es la vida, la vida la que te acompaña en medio de la movida No tienen vida, se quedan en medio de la vida Escondidos no tienen vía, no tienen ninguna salida No tienen nada para hacerlo con las clicas No tienen nada, no te animan, no siguen para arriba No siguen para la cima para hacerlo con la gente que siempre la aplica No tienen clic, claro, no tienen nada de la raza No tienen nada de platica, solamente siente lo que es la platica En medio de lo que se queda en la taza En la taza, en la taza mi pana Haciendo el bien y el mal, oye mi pana Oye canalla no te pases de la raya Que si no esta mano se te estalla en la cara Yo te meto en palabreo, tu sabes que yo leo demasiados diccionarios y libros Todo el día parcero, te dejo a cero con los bolsillos Como un mendigo chico Te dejo a cero en los bolsillos, te dejo a cero en el pavimento Te dejo a cero si quieres rapear conmigo No tienes cero talento, seguro que el cero te sirve para ser sincero Pero, pero, el cero no te sirve para el cerebro No tienes nada y lo celebro y luego digo que yo soy serio Y no me arrepiento Si no, y no me arrepiento si me equivoco Tu sabes mi hermano que en esto estamos pocos Te hermano no te pases que los pocos somos mas que todos Estrumparse, este movimiento es hip hop Tu sabes mi hermano que este estilo lo tenemos pocos Pero es que no queremos demasiado Para que tantos y todos luego son demasiado falsos